Se emitieron 360 votos en pro, 127 en contra y dos abstenciones. Lo que no podrá hacer nunca será justificar el abuso de poder que ha realizado desde su cargo al desobedecer la orden de un juez en violación a la ley. Muchas gracias. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas, lo hago apegado a principios. Uno de estos es precisamente hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Tenía que decir, muchas gracias. Aplausos Y a que nos acompañen a esto que ha sido preparado para el futuro. Aplausos Ahora, finalmente, como todos ustedes saben, el asunto estará en manos ya del Poder Judicial. Permitamos todos que la ley siga su curso, que la vida institucional tenga vigencia plena. Encontremos dentro del marco institucional las soluciones que la ley nos permita. Así, precisamente, estaremos fortaleciendo la democracia y fortaleciendo el Estado de Derecho. Aplausos Aplausos ¡Gracias!